Es bien sabido que la comunidad venezolana aquí en Panamá ha tenido muchísimo auge, no solamente comercial, inversión y mano de obra. Pero nos encontramos a Katy Rodríguez, que es una de las muchas empresarias que hay aquí en la ciudad capital y nos va a comentar acerca de las pronunciaciones que tuvo Rita de SEC acerca de los panameños y la discriminación en ese momento. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Alguna comunidad? ¿Apoyan o no apoyan esta decisión de ella, este comentario? No, bueno, rotundamente no podemos apoyar ese comentario que hizo lamentablemente esta señora venezolana. No sé por qué, porque Panamá siempre nos ha abierto las puertas apoyándonos en todo. Los panameños siempre han sido unas personas muy cordiales, muy decentes, muy amables, que nos han abierto sus brazos, nos han abierto sus puertas. De repente cosas que nosotros venimos a buscar en este país porque no las tenemos en el país nuestro y siempre nos han estado apoyándonos en todo. Entonces, de verdad que no entiendo por qué de repente la señora un poco confundida hizo este pronunciamiento. Lamentablemente no tiene cabida, de verdad que no. Como dicen, en la Villa del Señor hay de todo, ¿no? Como hay buenos hay malos de cualquier nacionalidad. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Mira, yo tengo ya 15 años ya viniendo, yendo y viniendo. Ya desde hace 3 años estamos establecidos aquí, tenemos negocios, tenemos varias inversiones, y de verdad que nunca hemos tenido un problema de ningún tipo. De repente percances, cosas de que uno a veces no puede lograr un día, pero lo logra en el otro, y de verdad que no. Siempre Panamá nos ha apoyado en todo. Definitivamente que la comunidad venezolana y la señora Cati, pues repudia estas discriminaciones que tiene la venezolana en contra de los ciudadanos panameños, e igualmente muy agradecida por la hospitalidad y por todo el servicio de inversión que ha hecho aquí. Y bueno, gracias a ella muchos empleados, incluso panameños, trabajan con ella, porque nos los acaban de confirmar, y entonces hay una mano que presta a la otra. Seguiremos buscando a parte de la comunidad venezolana para ver qué opina acerca del caso de Rita García de Segde.